En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, ya vamos camino de Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédenos que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Esta escena es un poco surrealista, auténtica, pero surrealista. Están subiendo a Jerusalén. Jesús aprovecha e insiste para recordar que le van a crucificar y también que va a resucitar. Y de repente, en medio de ese contexto, que era de tensión, de preocupación, no solo por la suerte de Jesús, sino por la de ellos mismos, aparece esta escena donde la madre de Juan y de Santiago, por supuesto, con el consentimiento de ellos, que ya eran mayores de edad, quiere un puesto privilegiado para sus hijos cuando llegue la hora del reparto. Por tanto, indica que en este momento, por lo menos, sí creían que Jesús iba a resucitar, que iba a venir la llegada del reino, previo paso por la cruz. Pero están preocupados, interesados por eso, en lugar de estar preocupados e interesados por otra cosa, por ejemplo, cómo consolar a Cristo. Se sienten muy seguros de que van a dar ellos la medida, de que van a responder adecuadamente. Cuando Jesús les pregunta, pero ustedes están dispuestos, van a ser capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Sí, estamos dispuestos, sí, lo somos. Muy parecido a lo que un poco después dijo Pedro, yo nunca te negaré. Y yo creo que en este contexto, digo, un poco surrealista, emerge algo importante. La gran catequesis que hace Jesús, que la repetirá en la noche de Jueves Santo, cuando él se pone a lavar los pies a los discípulos. Ustedes lo que tienen que preocuparse de verdad es por ser fieles. Lo que tienen ustedes que hacer de verdad es preocuparse por amar, por servir. Después lo otro se les dará por añadidura. Ellos tenían todavía en este momento un concepto del reino terrestre y quieren asegurarse en ese reino terrestre, no en el reino celestial, sino en el reino terrestre, quieren asegurarse controlar la administración, por ejemplo, controlar el ejército o tal o cual ciudad con sus rentas son para mí. Bueno, aún no han entendido qué significa el reino de los cielos. Si hubieran pensado en el reino de los cielos, posiblemente esto les habría parecido a ellos mismos y a la mamá de ellos les habría parecido ridículo. También les habría parecido ridículo a los otros diez. No eran mucho mejores, eran menos descarados, porque si no nos hubieran enfadado con esto. En el fondo, más o menos todos querían lo mismo. Y Jesús intenta hacerles entender, hacernos entender que la situación es totalmente distinta. El premio no es de este mundo, porque mi reino, lo dirá Jesús delante de Pilatos pocos días después, mi reino no es de este mundo. Y lo que tenemos todos que aspirar, no es a ver qué me toca, sino a ver qué puedo dar. La persona enamorada de verdad no cuantifica su amor en función de los resultados. Y si no hay resultados, no te amo. Te he querido, no me has devuelto. Si no hay resultados, te dejo de amar, no te amo. Dicen que dos amigos siempre se encuentran exactamente a la mitad del camino. El uno va hacia el otro, el otro va hacia el uno y siempre se encuentran en el camino. Quizá uno ha recorrido un tercio y el otro ha recorrido dos tercios del camino. Lo importante es que se han encontrado en el camino. Cuando tú estás cuantificando hacia Dios, por ejemplo, hacia alguien, cuantificando lo que tú das, cuando tienes la balanza de pesar en la mano, yo he hecho esto, 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 él, ella ha hecho esto y esto, nada más. Así no podemos seguir. Es que no hay amor. Porque el amor verdadero tiende a darse sin medida. Medir el amor o calcular los beneficios del amor significa que no hay verdadero amor. ¿Acaso un papá, una mamá quieren a su hijo pensando que el día de mañana podrá darle una parte de su sueldo para complementar la pensión que de qué de la jubilación? Me parece que eso un papá o una mamá, por supuesto que lo desea, ¿por qué no? Naturalmente que ojalá que mi hijo el día de mañana cuando yo sea viejecito me ayude. Pero no quieres a tu hijo pensando en lo que vas a recibir el día de mañana de tu hijo. Porque entre otras cosas, según vemos, muchas veces eso simplemente no sucede. Por eso, repito, el Señor quiere elevarnos. Mira, aquí lo que importa es el amor. Lo que importa es que tú te entregues del todo. Y Dios te dará la recompensa que te tenga que dar. Estate seguro de que será una recompensa mucho más allá de lo que mereces, que sea una recompensa que no te imaginas y que te resultará maravillosa. A mí, si el Señor me diera el gran honor inmerecido de estar en el cielo, me imagino que después de mucho tiempo en el purgatorio, lo que sí que le pediría es un agujerito por donde poder ver todos los días a la Santísima Virgen un poquito. Ya con eso me conformo. Es decir, ¿qué más da si estás en primera fila o estás en los arrabales? Si en el cielo la visión de Dios y la visión de la Virgen, estés donde estés, es más que suficiente. Con estar allí, aunque no estés en el sitio de lujo, si es que hay allí sitio de lujo, pues ya tenemos bastante. Cuando uno quiere amar, el premio es precisamente amar. Es el mayor premio que podemos recibir. Amar al ser amado y verle feliz. De pie, por favor. Amar al ser amado y verle feliz.